¿Qué tal hermanos? Saludos, ¿Cómo andamos? Bueno hermanos, a ver, al parecer el tema es que Sebastián Vini, al parecer el técnico de municipal está siendo buscado por la selecta el actual técnico de la selección bueno, de la selección se fue Hugo Pérez entonces, Sebastián Vini ahora suena como el principal candidato, los principales candidatos para ser técnico de la selección salvadoreña de fútbol imagínense, el técnico que fuera campeón con el rojo, con el cuadro más importante más grande de Guatemala ahorita está siendo buscado, está siendo básicamente tanteado por el tema del Salvador, de hecho hace algunos meses, si no más recuerdan por ahí cuando se acabó el campeonato del Salvador hace unos 2, 3, 4 meses ya se escuchaba mucho el nombre de que Sebastián Vini fue buscado por la selección del Salvador por intermediarios, por gente y terceros que lo estuvieron sondeando y él les dijo que no que tenía contrato con el municipal antes de continuar con el video señores y decirles y enseñarles cómo está la cosa revienten el botón de like suscríbanse es importante eso que nos apoyen que se suscriban para que el canal siga creciendo revienten el botón de like 20 suscriptores más queremos saber su punto de vista su voz, su voto, su opinión es importantísimo para que el canal siga creciendo señores apóyenos y suscríbanse repito 20 suscriptores más es la meta comenten aquí abajo síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter y aquí hay boletos casi casi gratis para ver al New York Red Bulls a ver repetimos el tema es muy sencillo qué está pasando con Sebastián Vine repetimos lo están buscando es un hombre que está en la mesa de la Fast Food eso sí ahora él tiene contrato con municipal al menos que le quieran pagar la recesión del contrato municipal que quieran pagarle todo a municipal y puede buscar un nuevo técnico pero es que la campaña del rojo del municipal está en juego ya está ahorita aquí municipal no sabríamos decirlo o sea al menos que municipal diga cámara me pagas te lo doy pero al final al cabo mochate y tienes que ya tiene municipal ya tiene que tener un técnico nuevo regresa Cardoso por quinta vez igual a ver es Sebastián Vine la opción para para la selecta en primer lugar ya tuvo experiencia él ya estuvo ahí con 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 el águilita con el águila de San Miguel eh lo fue medianamente bien lo habían corrido lo contrataron otra vez llegó a la final la perdió pero sí estaba jugando muy bien a lo mejor por eso muchos fans los fanáticos del águila lo quieren pero es en sí la solución no de hecho recuerden hace algunas semanas estuvo peleando con jugadores de otro equipo rival le quería partir la madre a jugadores de otro equipo rival Sebastián Vine no es la solución fue campeón con el municipal pero ya está no es un técnico notorio por manejar grupos cuadros eh y El Salvador en sí tiene un problema grande de esto vean o sea se improvisan técnicos y quieren traer técnicos de municipal no 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 es la solución muchos rojos mucha gente de municipal ya no lo quiere y quiere que se vaya para la selecta y es increíble como gente que ama a la selecta lo pide en las redes sociales es como que si yo estuviese pidiendo a mi novia que me engañó otra vez que regrese conmigo a la que me maltrataba a la que me hiciera infiel con medio mundo bueno es que bueno ahí luego les cuento pero imagínense señores es como si tú quisieras otra vez a la gente que te maltrata de vuelta pues es que Sebastián Vine si hubiese sido campeón dos veces con el con el Aguilita tal vez lo considerarían uno pero fracasó fracasó con el con el cuadro de San Miguel es inentendible como gente del Salvador lo pide ustedes que opinan quieren que Sebastián Vine y se vaya muchos rojos en las redes si lo quieren con Moñito y que se vaya al Salvador y obviamente para la selecta no sería una cosa es un club otra cosa es una selección para dirigir una selección salvadoreña una selección centroamericana cualquier tipo de selección tienes que tener huevos personalidad estar muy bien preparado muy coordinado no solamente ser un one time wonder como dicen en inglés una persona que solamente le fue bien un año y después pum pum va y se desapareció no creo que esta no es la solución no es ahí hijos hermanos salvadoreños no es ahí hermanos un poquito más de dignidad revienten el botón de like suscríbanse un saludo